Música Nacen dos crisoles, ojos achinados Trenzas de oro, labios que no saben besar Niños achinados, como girasoles Son de la Argentina, me quieren besar Música Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos No nos comprendimos antes de partir Esto es lo que vimos, lo mejor de todo No supimos dar una explicación Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir En un país que solo quiere crecer y ser feliz Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café? Todo está dormido en los corazones En cualquier momento se vuelve a encender Esto es igual que una novela con doble final Para unos guerra bien, para otros no hay piedad Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 Solo se vea en la verdad ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa? ¿Qué hacer? Te regalé Yo te doy la rosa, vos me das tu mano Beso la bandera y me voy a dormir Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir En un país que solo quiere crecer y ser feliz Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar Esto es igual que una novela con doble final Para unos cierra bien, para otros no hay piedad Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 Solo se vea en la verdad ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está el trabajo?